Ese es, dicen, este es este, dice, claro, pero no está el enfado de cuando yo me voy a comer, a buscar comer, eso hay que buscar, claro, el que entra y ha salido ya lo hemos matado, yo creo que no hay nadie más, aquí soy yo, aquí soy yo, mira, sí, fuera, por el campo, uy, los vio, todos, todos en la entrada, todos en la entrada, todos en la entrada que nos rompieron, ¿eh? Ay, mamadera. ¿Muerto uno? Lo vivo. ¿Lo tomamos? Otro muerto, otro muerto. ¿Qué tiro? Muerto los dos. Lo vivo ahora yo justo. Venga, venga, va. Venga, venga, va. Las caras de almeja son buenas. Sí. Uy, qué buena. No, no eras vos, no eras vos. No, ya, 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 ya. Se levanta otro, se levanta otro. Uf. No sabía que tenía bastilla. Qué buena. Que está fuera, han batido a J y a Tito, ¿eh? Vale, voy. Voy para afuera, voy para afuera. A ver qué onda acá. A mí se mata como a tres el tío. Tenay, te va a pasar el de ese serie. Que lo pase, que lo pase, por favor. Pero, ¿por dónde? ¿Por dónde pija me lo va a pasar? Si no, la puedes, en plan, estará en el disco de la serie, ¿sabes? Bueno, cualquier cosa me avisan. ¿Cómo que al final, si en el YouTube vamos por el capítulo 2, la concha de la lora que hay? Todo mal, loco. Todo mal de que, amigo, venid, pasate a los streams, boludo. Yo aquí estaba, en plan, revíveme, revíveme. Pero acércate, revíveme. Y no te escucha igual él. Ya, ya, lo decía, pero para mí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues aquí podían, a lo mejor. Rubí me cubría y él me revivía. Sí, Rubí se retos. ¿Qué sigue, Gustavo? Yo en sus tres, comeme la polla, tío. Yo lo tengo impactado, brother. ¿Qué le estaban hateando al pobre? Sí, sí, todo el día rompiendo la pija, en fin. Sí. Me ha tirado dándome en los pies de dos balas. Yo flipo, hermano. El Rubí. El Rubí, digo. Sí, sí. Ahí está. Comenta que estoy llegando a hacer... Tienen el desenfoque. Voy por detrás, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Aguántate, aguántate. Aguántate. Uy, uy, qué lento se mueve ahí. Disparate, disparate. Tranquilo, aquí. Disparate. Ay, lo que roido. Se lo hace, se lo... Muerto, muerto, muerto. ¿Y cuál es el bug? Se ha levantado otra vez, ¿eh? Ah. Pero creo que lo matan, creo que lo matan. Voy reviviendo. Sí, sí, sí. Mira de la cabeza, mira de la cabeza. No sé de qué bug habla, vos. ¡Mierda! ¡Pero ponte puto arma de mierda! ¡Pero ponte esa bugada! ¡Puta mierda! ¡Me cago en Dios, tío! ¡La puta que me parió a mí! ¡Qué asco de buja! Hola. ¡Qué asco de buja! ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Acá reaccionando a el... ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! Mira, mira, mira. ¡Ah, que estáis viendo! A ver, a ver. Muerto, muerto, muerto. Dios. Vale, ven. Bueno. Es que le desaparece el arma, tío. Porque la deja y culo. Voy poniéndolo a la mitad. Voy reviviendo. Y hay que ver cuando la esposa después. El... 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 Creo que la esposa. ¿Esto es cuando raidearon? ¿A vosotros? Sí, sí. Mira, mira. Ahora, ahí mueve el arma. Bueno, no sé qué hace. ¡Mierda! ¡Pero ponte puto arma de mierda! ¡Pero conmigo esta bugada! ¡Mierda! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡La puta que me parió, amigo! ¡Qué asco de buja, tío! ¡Qué asco de buja, amigo! ¡Qué asco de buja, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Pero! ¡Es increíble! ¡Pero qué le pasó! ¿Qué le pasó? ¡De verdad! Se le buggea el arma. No puede sacar el arma y se le abre el inventario. No puede sacar el arma y lo mata. ¡Uf! ¡Parejo! ¡Se rompió el codo, amigo! ¡Pero escritorio! ¡Pasca, amigo! ¡Una puta madre! ¡Qué asco! ¡Qué asco que me parió, amigo! ¡Escúyame, escúyame! ¡Escúyame! 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 ¡Escúyame!